muy buenas chicos traigo otra cosita para nuestro canal es este un nuevo camión la primera entrega de la marca willy meh lc 610 aquí la tenemos willy meh se ve que es francés lc 610 t del año 52 ya saben que tenemos las entregas tenemos varios camiones diferentes están muy bonitos con mucho detalle la escala es 143 y esta entrega está 699 la segunda y la tercera empiezan ya por 15 con 99 y tenemos toda esta variedad de camiones están muy bonitos y podemos ver las diferentes bueno de la época de los 60 de los 50 tenemos el pegaso mofletes este por aquí en blanco y color celestito azul luego tenemos verlie tr 250 bueno hay una variedad la verdad muy bonitas pues de la época de los 50 y los 60 y ahora esta primera entrega tenemos un camión que lo vamos a abrir de transporte de venados vamos a ver cómo es en detalle como es por dentro a mí me gustaría la verdad que algunos de estas piezas pues sean un poquito más en detalle en el sentido que se le puedan abrir también las puertas que tengan otro tipo también de funcionalidad más como la marca mayorette francesa también que se le abren las puertas o algún burago de la escala 118 pasa que esta escala muy pequeñita es 1.43 y vamos a verlo en detalle porque está muy bonito también viene en color rojo primero la zorra el trailer dice transporte de venado de arces y bueno es pesadito eh esto es plástico pero la base es metal ¿vale? la verdad que está precioso y aquí en el fondo podéis ver también la primera entrega del pedazo de campo frío ahora es el mismo tamaño y vamos a ver el camión en sí porque la verdad está pesadito es precioso muy bonito vamos a enseñarlo por aquí el detalle que tiene sobre todo la parte de atrás de los cables en azul amarillo rojo lo que le decía que me gustaría que por ejemplo esto se abriera pero la verdad que el detalle es impresionante es muy lindo color rojo fuerte la parte de abajo es plástico pero el chasis digamos la parte de arriba es metálica y pesa pesa lo suyo tenemos ahí el volante los espejitos en gris vemos el frontal tiene las ruedas también de goma eso es importante porque muchas vienen de plástico sobre todo lo que yo coleccione que son Hot Wheels que ya me gustaría a mí que aquí no vienen en España sobre todo están en Estados Unidos la marca M2 que vienen más detallado las ruedas vienen de goma y aquí en España solo vienen de plástico llegan solo de plástico vamos a enganchar la zorra o el trailer y aquí tenemos el camión vamos a ver si lo enganchamos bien aquí ahora no, no engancha a ver si lo podemos enganchar aquí que tiene como un sistema vale, creo que ahí ya está enganchado no, no se zafa a ver vamos a ver si lo enganchamos bueno los detalles de los cables aquí atrás está precioso y muy pesadito ya ven que comparamos un camión con el otro son prácticamente del mismo tamaño lo que sí que este es más es más largo y ya a partir de esta entrega que ya he visto algunos que están muy bonitos por ejemplo he visto este vale y he visto otro que estaban ahí en el siguiente fascículo donde está creo que era este también pues a partir de de las siguientes entregas ya están a 16 euros y las entregas la cuarta y quinta en adelante ya se pondrían a 24 euros 25 euros 24.99 me parece y este pues la verdad que están muy bonitos para coleccionar así que les animo si les gustan esta escala de 1.43 los invito a que lo coleccionen porque el detalle es precioso también a ver si esto se baja no tiene una ruedita de repuesto aquí y ahí lo tenemos así que nada comentar suscribirse y poquito a poquito voy subiendo más vídeos al canal sobre la escala 1.43 esta que tenemos aquí y sobre todo sobre los hot wheels que es 1.64 bueno espero que le haya gustado este video y nada nos vemos en el próximo suscribirse chao un saludo